Aquí en el taller de arte, cada niño tiene sus gustos de hacer lo que él siente. Dibuja, por ejemplo, sus caricaturas, las cosas que ellos imaginan. En esa pintura expresan sus sentimientos. Y aquí a unos les gusta la pintura, a otros la acuarela, muchos el gis. Yo creo que hay dos maneras de hacer dibujos, una sin boceto y otra con boceto, pero yo me acomodo más sin boceto. Yo dibujé a Lombra Araña porque tiene este traje, tiene líneas aquí y acá. Y este lo hice sin ver, hace una imagen, ¿no? Me escurrió nomás aquí tantito negro. Yo normalmente casi no lo hago con boceto, pero a veces me acomodo más con boceto porque primero lo practico para planear mis ideas en ese boceto. Y ya luego pasarlos con acuarela. A mí en mis dibujos que yo hago me gustaría que tuviera mucha alegría mi dibujo. Que se sintieran allí en esa pintura verla muchas expresiones. Yo estoy haciendo la Torre Eiffel porque me inspira por su tamaño y sus características que tiene. Como son las cruces que tiene, los cuadritos con cruces que se pueden observar en ella. A mí me gustaría ir una vez a Francia, a París, a ver la Torre Eiffel. Y mientras llegue ese día, yo ya la quité. Y ya termine mi torre. A mí me gustó el color azul por la película más nueva que me gustó, por los nuevos híbridos y por el Velociraptor Blue, que significa sol en inglés. A mí me terminé mi torre porque me lo enseñó mi hermana y me enseñó el video con los alumnos. A mí me gustó el color azul porque a mí me gustan mucho los animales. Yo ahora voy a hacer una cancilla para poder ahorrar más. Le hiciste volcán con un eco iris y me inspiró mucho. A mí me gustaría que así como nosotros nos gusta venir a pintar en nuestras calles de donde vivimos, arreglaran la carretera, todos esos bachos que hay. Y en vez de grafitear y poner así cosas horribles, pongan paisajes como árboles, flores, así o pintan diferente.